¿Qué tal? A ver, vamos a ver, aquí con otro video review. Esta vez les traigo nada más y nada menos que a Rata Trampa o Rattrap, clase basic de Transformers Beast Wars. Y aquí, como podemos ver, es una rata, pues, café, con unos, bueno, gris, con unos tonitos cafés aquí en su cola y en su trasero. Muy bonito, muy bonito. Allí podemos ver sus ojos amarillos, que en el show son negros, pero eso ya no es culpa de la figura. Estos dientes muy afilados que lo hacen parecer. Esto es una figura, pues, bonita, es cute. Y podemos ver que como los primeros basics de Beast Wars, tiene una autotransformación, que lo que vamos a hacer es que vamos a levantar la cola. Y una serie de mecanismos internos hacen todo el resto del trabajo. Y ahí podemos ver a Rata Trampa. Déjenme subir la toma. En modo robot. Podemos ver que, pues, algunas diferencias con su modelo de animación son que su mochila es un poquito más pequeña, que no tiene, pues, tiene un poquitos más de aplicaciones de color. Pero aún así sigue siendo una figura muy bonita. Muy bonita. Ahí podemos ver un acercamiento de su cara. Bastante bueno. Posabilidad. Déjenme dejar un poquito la toma. Posabilidad es que sus brazos giran hacia enfrente, sus antebrazos giran 360 grados. Sus piernas giran hacia enfrente, pero como tiene una mochilota, es un poco difícil de estabilizarlo. Ahí podemos ver que puede tirar patadas y puede decir, ¡Todos vamos a morir! Muy bonito. Bastante bueno este Rat Trap. Una de las figuras, ya nada más me faltan poquitos para tener mi colección de Beast Wars. Me falta Black Arachnia Transmetal. Y los japoneses, bueno, el Ravage japonés y el Transmutante, que son las figuras más caras. Pero ahí podemos ver que fácilmente se transforma nuevamente en una rata. Y ahí está, amigos y amigas, Rata Trampa. Entonces lo transformamos otra vez, así de sencillo. Y se transforma tan fácil y rápido como en el show. Una gran figura, amigos. Si a ustedes les gustan los maximales y sobre todo, pues es Rata Trampa. ¿Cómo le podemos decir que no a este apestoso maximal? Amigos, amigas, soy Abelier, este es Rata Trampa y nos despedimos.